La van a conformar los siguientes compatriotas. Nicolás Maduro Moros, como vicepresidente político del gobierno. El autobucero. María Cristina Iglesias, como ministra del Poder Popular para el Trabajo y la Seguridad Social. Jorge Giordani, como ministro del Poder Popular para la Planificación y la Finanza. Y vicepresidente del gobierno para la Finanza. Carlos Escarra, como procurador general de la República. Will Rangel, como presidente de la Central Socialista Bolivariana de los Trabajadores. Miguel Pérez Abad, le he pedido que se incorpore como presidente de Fede Industria al sector privado. Empleador, que nos ayuden con sus opiniones. Omar Mora, magistrado del Tribunal Supremo de Justicia y presidente de la Sala de Casación Social. Le he pedido apoyo al Tribunal Supremo de Justicia. Juan Rafael Perdomo, magistrado del Tribunal Supremo de Justicia y vicepresidente de la Sala de Casación Social. Antonio Espinosa Prieto, que por allá lo veo, abogado y experto laboralista. Jesús Martínez, abogado y experto laboralista. Carlos Sáenz, abogado y experto laboralista. Osvaldo Vera, diputado. Asamblea Nacional y presidente de la Comisión de Desarrollo Social. Braulio Álvarez, diputado y vicepresidente de la Central Socialista. Trabajadores. Carlos López, coordinador de la Central Socialista. Francisco Torrealba, diputado de la Asamblea Nacional. Orlando Castillo, del Frente de Trabajadores Socialistas. Bueno, voy a afirmar de una vez esto. Aprobado y se instala la comisión a trabajar para redactar. La nueva ley.